El juez que instruye en caso del exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Serchar, Kiko Gómez, decidió en la audiencia de solicitud de libertad de que el sindicado debe seguir preso, aunque en un régimen de casa por cárcel. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió a un juzgado de control de garantías que el exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Serchar, continuará privado de la libertad por cuenta de dos procesos penales que se adelantan en su contra, relacionados con dos homicidios, uno de ellos en enero de 1997 por la muerte del concejal de Barrancas Guajira, Luis Gregorio López Peralta, y el otro en agosto de 2000. En audiencia de solicitud de libertad adelantada este 16 de agosto, la defensa del exmandatario departamental certificó ante el juzgado 31 penal de garantías que Gómez Serchar padece de un cuadro grave de salud que afecta su sistema cardíaco y digestivo, aunque la petición fue atendida conforme la solicitud de la defensa, el exgobernador deberá permanecer recluido en centro carcelario por los procesos que se adelantan en su contra.